No se lo he visto Si es un momento que ustedes estén Estén viendo el capítulo 106 Me parece Porque lo acabamos de ver hoy 6 de noviembre Y pues este mismo día Estoy viendo el capítulo 108 Ok, lo que estamos viendo Pepeños Hay que evitar No, 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 no Yo me parece muchísimo Ay, pero no, no No, no, no No, no, no Ay Es un minido No hay water Oh my... Yo quiero Ok, aquí es donde yo le dije Y quiero saber si Realmente lo esperaba Mucho de nada ¿Qué diablos? Yo quiero que se le dira no hay de verdad y por qué se le dira y por qué se le dira y por qué todo esto es para que se le dira y por qué ahora ahora no 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 y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hacen? ¿Qué? Como es lo que significa ¿Qué hacen? Tenerlo Cierro Tenerlo 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 entrenamiento ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.